Primera pareja de cumbia, te podes parar, te dice pelota, pero ya está. Ah, arrancas ahí, perfecto. Señores, se viene Tito, música maestro, ¡vamos! Primera pareja de cumbia, te dice pelota, 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 ¡vamos! Te dice pelota, 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 te dice el pelota, te dice 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 pelota. Que risa que me da Porque sé que te vi la tanda Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Y te inviten a un hotel Lo hacen por dinero Solo lo hacen por placer Laura, siempre y cuando bailas a ti Sé que te vi la tanda Y de lo rápido que sos Que te vi la tanda Tanda ¡Ah, bueno! Olvidá, tiene Lucas 100, Marcelo Se está provocando, Marcelo Señores Se acuerda cuando uno le decía al otro así Chiva, chivita A Chiva y recontra a Chiva Sí, recontra a Chivita Señores Bailó Tito Esperanza y Nadia Jair Vamos a ver, lo que le quiero decir al jurado Es obvio, pero está claro que hoy Tito No tenía ni que bailar La verdad que ya estaba pidiendo también un reemplazo Porque no podía ni hacer este ritmo Bueno, la producción también le ha pedido Que por favor pueda bailar en este ritmo Está con un brazo menos prácticamente para bailar Le estoy diciendo algo que es obvio Pero es bueno aclararlo Porque tiene una lesión que también le impedía bailar la cumbia Menos el caño, por supuesto Esto no por salir en defensa de nadie Pero esta forma parte de lo que hay que decir En este certamen Y ahora hablando en serio La lesión que tiene es tremenda Pero quiero que vean cómo tiene el brazo Tito No, no, hasta dónde Estuvo peor, eh No, no, quiero Y con esto ha bailado Así que yo quiero Más allá de los chistes y todo Está muy lesionado ¿Cómo? Y Tito quiso bailar hoy también Pero ¿Cómo fue que te hiciste eso? ¿Qué pasó? Me encañó en la H Estaba haciendo un truco Que saltaba Desde el piso Y me colgaba Pasaba y me colgaba de cabeza Y cuando salté Sentí como que se rompió toda una tela Bueno Nadia Es un momento así Ella está muy emocionada también ¡Vamos Tito! Aparte la burla con el cuerpo ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! Las ganas estaban de bailar de él También nosotros queríamos que estuviera Pero hasta acá llegó O sea Ahora va a tener una recuperación No sé cuánto tiene que hacer de recuperación Está el doctor Furman también Pero es una recuperación importante ¿No doctor? ¿Cuánto lleva esto? El músculo bíceps Tiene dos porciones Y en él se le rompió una de esas porciones Que está sostenida a la altura del codo El otro tendón es el que hay que cuidar En el momento de la ruptura Hizo un gran derrame Cuando hay algún capilar que se rompe Dio ese hematoma que ustedes ven Que hoy está mucho mejor Imagínense cómo estaba antes Así que evidentemente él quería bailar Es muy importante un brazo para el equilibrio Durante el tiempo de la danza Y va a tener por lo menos unos 20 días Hay que hacer controles con ecografías y resonancias Para ver su recuperación Y evaluar cuando se le vaya el hematoma Si hace falta o no Alguna actitud quirúrgica Que ya lo van a evaluar los ortopedistas del instituto Perfecto Bueno, muchas gracias doctor Bueno, nada Vamos a ver qué puntaje Primero, nada Impresionante los huevos que has tenido Para venir acá y bailar como estás En serio, te digo Más allá de todo Y la joda que uno puede hacer Increíble Yo quiero decir algo Igualmente yo decidí venir Yo también quería bailar el caño Pero no me dejan No me dejan No, no, pero no podés Tito No, no, no En serio no podés Porque no te dejan los médicos No queremos nosotros también Ya acá nosotros estábamos como dudando también Pero bueno Tenían tantas tus ganas Que dijimos, bueno, también que venga El tema es que yo no vengo a victimizarme Yo vengo a dar la cara, nada más Por el sueño Por el equipo que tengo La gente que tengo atrás Mi familia, mi novia y demás No, no Que no me pongan violines, nada Yo vengo a dar la cara Nada más Bueno, perfecto Me encanta que esté dando la cara Pero lamentablemente No va a poder bailar el caño como está Ya no tendría que haber bailado hoy Pero bueno Yo vengo a dar la cara Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema